Esta mañana un incidente movilizó a los cuerpos de seguridad hacia las oficinas del órgano de fiscalización del Congreso del Estado, ubicados en las calles Nayarit y Madero en el municipio de La Paz. Tuvieron que presentarse policías estatales porque en la entrada de la dependencia ocurría una inconformidad. Y es que a uno de los trabajadores le fue impedido el paso por personal del Congreso del Estado, presuntamente porque se había sido despedido. Mario Rieque Alcaraz, de oficio auditor del órgano de fiscalización, denunciaba que no lo dejaban entrar a su área de trabajo. De solicitarle a las autoridades que cumplan, según yo, existen funcionarios públicos en este momento que están ultrajando mi derecho a asistir en una institución ajena, están omitiendo el cumplimiento a la ley de responsabilidades y están posiblemente desviando recursos a los trabajadores del Congreso o míos para otros fines presupuestales. Están asignando servidores públicos para violentar una ley, pero por respeto a ellos y por protección de sus propias familias, yo me retiro, porque si quisiera entrar tienen instrucciones de evitarlo de la manera que fuera. De las ventanas de la dependencia se asomaban trabajadores para no perder de vista el incidente. Aún con documentos en mano, con los que indicaba personal del Congreso del Estado al denunciante que ya no trabajaba en la dependencia, este dijo que el oficial mayor no tiene competencia para terminar la relación laboral. Afirmó que esto se trata de una persecución política. En ese sentido, si el actual gobernador en busca de la aplicación del Estado de Derecho y la persecución de servidores públicos que están dejando de cumplir con sus responsabilidades fueron sancionados y requeridos y en su caso sentenciados conforme a la ley, espero que en esta situación, si yo lo demuestro con los argumentos, los actos notariales y los testigos de mis compañeros, espero que se proceda igual en una cuestión de una administración de justicia equitativa. Después de más de una hora de espera, al lugar llegó el oficial mayor del Congreso del Estado, Rubén Cano, quien notificó al trabajador que ya no pertenece al órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Sin más ni más, el oficial mayor se retiró del lugar. Usted haga valer ante la autoridad que usted considere pertinente y la cual considere tener derechos, que como ciudadanos los tiene, y hágalos valer, señor, tiene ese derecho. Pero ahorita, contigo, no tiene nada más que saber que usted no trabaja con nosotros. Nada más notificarle que está usted notificado, usted no trabaja con nosotros, haga valer todos los derechos que dice tener ante la autoridad que corresponde. Muchas gracias, señor. Yo lo remito a que lea la ley y nada más. Finalizó Mario Rieques señalando que presentará las pruebas suficientes y la documentación ante la autoridad correspondiente. Toño Cervantes, Meganoticias.